Nos trasladamos al norte del país en Chiclayo. La Policía Nacional informa de las medidas de seguridad que se han implementado en la región Lambayeque. Esto para garantizar el normal desarrollo de la segunda vuelta electoral para elegir al presidente regional. Votación que se llevará a cabo este domingo 5 de diciembre. El general de la Policía Nacional en la región Lambayeque, Víctor Ordinola, nos informa que todo está listo para las elecciones en la segunda vuelta electoral. Señala que a esta tarea cívica se han unido las Fuerzas Armadas, quienes en conjunto con la Policía brindarán la seguridad del caso en los cientos de locales de votación. La máxima autoridad de la Policía en Lambayeque indica que todo el personal estará disponible y con orden de inamovilidad. Además, no se desplazarán a efectivos hacia Cajamarca, donde llega la jurisdicción policial, pues en esta zona no se llevarán a cabo las elecciones regionales. Hemos diseñado un plan de operaciones, las Fuerzas Armadas van a extremar la seguridad en el interior y nosotros nos vamos a dedicar a la parte exterior. ¿La ciudad no se va a despedir? No, no, al contrario, vamos a intensificar el patrullado.